¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo del canal y que os trae por aquí, pues lo que os traiga. En el vídeo de hoy estamos en Ark Survival Evolved para Play Station 4. Estamos aquí con un par de colegas, saludar. ¡Hola! Y vamos a reidear una base bastante tocha. ¿Qué ha pasado? Que al sniper le han matado las torretas y necesitamos recuperar su cuerpo. Y para ello hay que tanquear este torreón de aquí. Así que hemos perdido el cuerpo en el que estaban todos los golems y ahora necesitamos... Pero no tanques tú, que saques el trike. Lo he sacado ya, el trike. ¡El otro, el otro! Sí, sí, lo he sacado también. Un montón, ¿eh? Dime cuándo tanquear. Ya, porque tú... Ya, es que ese es mi trike y contigo pues no le sube la impronta. Ponte tú. Tú, escucha, estoy yo aquí en donde puedes coger mi cuerpo, ¿eh? Con los ganchos que te he dado. Mira. 300... ¿Encima? Pues poco, cuarenta. Ah, chicos. Yo doscientos. Vale, vale. Hemos desbloqueado el tech nosotros. Y estos manamas se los he robado a unos tíos que han donado en el servidor. Y como sniper están listos... Me... Me quedaba... Me quedaba un segundo y lo saco, ¿sabes? Tío, es que sniper, macho. 34.000 de inconsciencia, no me jodas, tío. Bueno, Vicent, trae aquí pa' un golem, anda. Eh, un golem pa' aquí. Es la pokebola. La estás cagando ahora, sniper, que flipas, ¿eh? No sé si puedo ser más mongolo, tío. A ver si me deja la meterlo, eso ya otra cosa. No se puede meter en una pokebola. No, no me deja. Que le den. Voy a reventar esto, ¿eh? Tú, deja mi... Deja mi... Va, va. ¡No! ¡Siete! Espérate, ¿cuánto...? Ah, que están las plantas aquí. Eh, escucha, escucha. Da igual Rex y me das a uno con el tech y ya está. Da igual Rex y ya está. Vete, te da ahí a cantor. Te corren encima que flipas, chaval. Quita, quita, que lo reviento yo. Ah, da por culo. Estamos haciendo vaso porque me voy. Vale, vale. Cuidado. Ya, ya, estos no nos plantas. Vale, destruye todo y creo que hay un torreón, ¿eh? Ya está, ya está. Ya, ya, ya. Va, dale todo el torreón. Vale. Voy a ver si lo puedo petar ya con el tech aquí, a ver. No. No, no llega, no. A ver. Espérate. Estás en la... Vale. ¡No, no, no, no! ¿Qué habéis hecho? Joder. Sniper, la estás cagando un montón. Sniper, tú te lo digo ahora en serio, ¿eh? ¡No. Sniper, tú te lo digo ahora en serio. Sniper, tú te lo digo ahora en serio. Ah, no, no. No, no. No, una vez que te lo quedan. No. No, no, no. No, no, no. Estás en serio. corre corre yo madre mía que justo ya es la mitad de vida si eso me envuelve a que rompo el cable el cable es roto el cable no me lo puedo creer bueno pues ya un cartel y no sé qué tiene esto lo vi parece mira muerto uno muerto otro qué fácil de matar esto que les robamos chicos a unos que eran son los alfa porque han donado este ser madre mía tú cinco forjas industriales a ver a ver a ver eso me deja verlo no tienen nada y no 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 porque si puedo matar legia desde aquí hay humana también madre mía cinco forjas industriales que sí que sí una bala hay que darle calabeta no claro sí ahora vengo pues sí pues había una torreta que tenía bueno chicos esto creo que mañana se romperá ya verás que alguno le da rota ya eh no te acerques mucho está tumblando por segundo o por milisegundo muerto es una es que se tiene la montura mala de 20 sabes ya está gritando tío que pensaba que era el giga no me jodas es que si le robamos un manamar de 1500 a los que han pagado pues bueno ya me contarás a que me cargo los cables con la piedra del golem venga va no mueras otra vez tú pero quedate ahí abajo ya ya mejor y ordenar un poco inventé y viajar el otro golem ahora muera un momento y que me lo han dicho ellos que yo estaba hablando con el chat vale no me hace daño vale tú pues yo ya estaría se puede entrar a lo que es la pared tec de fajas se puede entrar a las paredes tec y vale chicos pues te jodes easy la puerta casi petada easy misma 22 de 4 escenarias tú Dani corre espérate que dices 22 estás loco a lo mejor muero yo tú eh saliros que va van a haber torretas tú tú pero dame algo no que me ha robado todo todos los de 4 y de todo déjame mi déjame mi detonador dámelo déjame mi detonador si te callas pero mira lo tengo si te caes no hay un gran arma que si que que lo tengo yo pero si te lo he visto no pero que que el tuyo el tuyo el tuyo lo cogió el ahora antes de tengo yo escudo pero si apagado el generador pero que me estás contando tío ah que tienen 2 te tumbas te tumbas debajo de ella vamos los dos y la reventamos eh ponte armadura vale pero tú primero tú primero que tienes yo no tengo pantalones una dos y tres la he reventado la he reventado la he reventado la he reventado me ha quedado en 2 minutos que si muero por unas torretas voy a tener que esperar 7 minutos torretas fuera chavales torretas fuera no te espero de nada si 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 no a mi a dañes tío es un raideo todos vale bueno mira te digo lo que tenía el pavo 135 biotoxinas un detonador de c4 10 eso para ti me das el mio chatarra un casco riot a ver un escudo riot astendant de 29.000 8 fragmentaciones una escopeta astendant forja industrial he reventado todas las torretas espérame ya estoy aquí si obviamente me llama August puede que tenga ya dale desflota espérate 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 nada no puedo colocar c4 porque ya que pasa a ver vale a ver esta caja fuerte que esta pasando cuidado eh torreta a ver que hay mmm hostia tío no lul bala y torreta me cago en todo tío que tu tírame una pechera tectani ya me he caido lo tengo y cuando me bajo dispara porque se había buberado madre mia esta lleno de torretas este si 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 ahí hay una 100 o si y chavales ni os rayéis un pelo que esto no es tectrox eh 75 torretas dale explota sniper osea ahora os diré espérate mira 15 de de cemento 20 electrónicos 400 de metal 5 polímero y una automática osea que no esta nada rebajado y los drops no toca eh a ver caja fuerte a ver madre mia monturas pero nada l1 l1 esta caja fuerte a ver a ver esta de aqui arma 1 esta aqui tambien hay monturas de cantar campos de fuerza cuatro campos de fuerza ¿serio? a ver un montón de forjas industriales que me estas contando tio artefactos vale madre mia las forjas tu llaves ya ves mesas químicas lol estos kibbles carbonemis eh a ver abajo no veo nada los nuevos kibbles hay que dejar a tec dos teleports eh hay que ver si hay de paquerrino y de try blueprint de trycasting bro dios huele unipa casa de 137 no 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 todavía no y estos kibbles estos son los nuevos kibbles que hay que guapo 20 pilares 20 campos pero van como por colares no verdes sabes si si que guapo bro 180 tío yo se que he cogido todos los campos de fuerza los teleports todos lo he dicho eh yo he avisado eh 216 lanzas tu esto me lo quedo yo para esto esto es flipante esto es flipante que bueno eres tío es que esta el puto golem macho eh escucha escucha te has ido justo al torreón sabes ya porque te lo he tanqueado con el golem pero no no pensaba que iban a estar un jugadores por la cara y y aun queda la impresora eh y ya esta y una caja fuerte que la acabas de petar otra otra y los dodos bueno te lo ya lo hago otros cuatro campos de fuerza eh mastercraft arco compuesto has petado la for la impresora tío si pero antes de que lo dijeras eh unas botas de mil madri mia tu otras 70 torretas automáticas y 20 tech yo 20 tech vamonos chaval 20 tech loco o 16 no se lo he hecho a bote pronto sabes no se no se ha contado otro generador tech a ver uy tu vamos a hacer una caja fuerte y ponemos tu lo ahora eh si ya ya o en un dino si bueno en un dino y los artefactos hay que llevarnoslo eh así que vas cogiendo monturas de paquetino 112 los artefactos los artefactos me los llevo yo a counter y tu los otros 160 mi dios mola mola me me claro tira si se mata un dodo le hacemos un bug a que mola 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 dale es hora del mar espérate espérate ahí pues casi lo hemos matado no se puede nada pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo gran raideo que nos hemos sacado buen tanqueo y buen profit si queréis que haga más vídeos en esta serie en un 15x solo tenéis que pegarle un buen like y si veo que el vídeo tiene apoyo os traeré más no olvidéis suscribiros que a mí me ayuda muchísimo que tengáis un buen día y hasta la próxima adiós